¡Bellísima! Cómo se mueve, menea bien La cosa más sexy que he podido ver Ella se adueña del lugar Con ese movimiento me pone mal Me encanta ver la ciudad Y le gusta cuando hay aquí Más, 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 dame más Quiero más, mude o pared Pégate más, 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 dame más Quiero más, mude o pared Pégate más Cuando le pido más Cuando le pido más La conocí En el medio de la pista vino donde mí Cómo se mueve, me siento morir La cosa más sexy que podría existir Ella se adueña del lugar Con ese movimiento me pone mal Me encanta verla sudar Y le gusta cuando le pido más Más, más, dame más Quiero más Mude o pared Pégate más Más, 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 dame más Quiero más Mude o pared Pégate más No me detengo Sigo acechando El capitán retoma el mando La subo de rango Si me enloquece bailando Muévete, muévelo Pégate, pégalo Sacúdelo, es el comando Bailando, electro mambo Da más refuegos Sigue calentando Que suba, suba La temperatura Aunque la noche está buena Para ser travesura Movimiento sexual sin cordura Al borde de la locura Me tiene enfermo Ella es mi cura Más, más, dame más Quiero más Mude o pared Pégate más Más, más, más Dame más Quiero más Mude o pared Pégate más Oh, oh, oh Bambara Oh, oh Bambara Yeah, cuando le pido más Oh, oh Bambara Oh, oh Bambara Yeah, cuando le pido más My world dogs Digan probably Un pará Oh, yeah You know how to do it Jack, jack Baby, the secret Coda Luli Puma Puma La conocí en el carnaval Ella vivía en mi ciudad Una amiga nos presentó Saltó la chispa entre los dos Luego en la noche de San Juan Hola, morena ¿Cómo estás? Con su mirada me llevó Donde nos puso la pasión Es su pelo Son sus ojos Será su forma de mirar Es un sueño No despiertes Que la noche no puede acabar Son sus labios Es su risa Será su forma de besar Es un sueño No lo dudes No podemos dejarlo terminar Dime que me quieres Oh, oh Dime que me amas Yeah, yeah Dime que lo sientes Yeah, yeah Dime que me extrañas Oh, oh Dime que me quieres Oh, oh Dime que me amas